Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres templadas y que se sepa La primera de las Pepas se llama Pepa Lunar Mujer de temple y carácter difícil de dominar Empatada con Perucho que es un marido adorado Pero un amor del recuerdo al presente ha regresado Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres templadas y que se sepa Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres templadas y que se sepa En medio de las tres Pepas está la Pepa menor Es la Pepa Josefina que ha conocido el amor Se debata entre los hombres a los que hace sufrir Pero más sufre su alma que tiene que decidir Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Son tres mujeres templadas y que se sepa Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa Pero no te ruboríes mi China O es que tú quieres hacerme creer que nunca te han echado los perros Porque si es así Déjame decirte que algo muy raro debe estar pasando a los hombres de mi país O de este hospital Anda dime algo mi China Mira que el que economiza con las palabras nunca dice lo que siente Ok ¿Qué quieres que te diga? Eh, bueno, lo que tú quieras mi China Ahora sí, si es un me gustas O un te quiero muchísimo mejor Esa miradita me la conozco yo de memoria Tú estás pensando Este tipo es un loco Pues sí Músico, poeta y loco Y te advierto Que si me sigues mirando así Más loco me voy a volver Así Epa, socio ¿Cómo está la cosa, hombre? ¿Todo bien? Chévere ¿Sierve un visito ahí, pues, mi favor? Igual que siempre Eh, sí No, no, no Esta vez ponle otra dosis más O sea, triple Entonces, se toma o no se toma Dígalo ahí Así mismo es Ah, tripletazo, eh Triple Triple ¿Qué está bien? Bueno, por la bruja Aunque mal pague ¿Será? Mira Y el compinche No vino No, hombre Ese es un traidor, vale ¿Se enamoró, Jake? Sí, se enamoró Bueno, tú sabes cómo es el amor El amor mata pan, amigo, carnal Y al fin Por eso es que yo siempre he dicho Y lo sostengo Lo peor que le puede pasar a un hombre Que es enamorarse a una bruja Estoy totalmente de acuerdo en eso Brindo por eso Ay, papá Esto me huele a corazón rompido Corazón rompido Pero lao, diría yo Bueno, socio Entonces, que viva el despecho Aunque no rompa el pecho Vale, más nada Para adelante Dígalo ahí Dalo, viejo Y hablando aquí como los locos Tú conoces el tratado general del despecho Y la mala y perniciosa influencia Que tienen las brujas A nivel afectivo en el hombre Y en el corazón del hombre Tuo, ¿Vos eles oils? ¡Fui Tú 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 Tener No jueguen brutas, brutísimas, eso es lo que son Es que todos ustedes son igualitas, mija, igualitas Ustedes creen que lo que uno quiere es ser ridículas con que me salió pepitas No dejarlas vivir Y mírame a mí, yo, por ejemplo, es que yo fui bonita, bella, joven como ustedes ¿Y qué pasó? Me equivoqué ¿Y por qué me equivoqué? Ah, bueno, por no escuchar, por no oír, porque entonces le montan una barriga ¿No saben qué hacer? Entonces sí, mamita tenía razón, ¿verdad? No, señora Pepe, pero ahí, usted está mal porque usted ya está dando por sentado Que la Pepi quedó embarazada y mire, eso no pasa casi nunca, ¿oyó? Ay, Dios mío, pero es que eso es lo que más da rabia a lo ignorantes que son, mija Es que pasa, mi amor, pasa cada rato ¿O es que tú crees que el mundo está superpoblado por qué? Ah, no, no, y dígame eso, la idea esa de no querer casarse ¿Cuándo se ha visto eso, chica? Ay, si es verdad que me dejan patidifusa No, yo lo que necesito es vivir mi amor Sí, no juegue Su amor, claro Como si después de tres chamos, ¿verdad? El amor resistiera Hace falta más que amor, mi amor Para cargar con una familia Mucho más que eso No, no, eso sí es verdad, ¿oyó? Ahí sí tiene razón porque para casarse lo que hace falta es bastante real, eso sí, ¿no juegue? Mira, mira, para casarse lo que hace falta es resistencia, mija, resistencia Lo que hace falta es tolerancia, es decisión Porque para cuando se te acaben los reales, tú aguantes, ¿entiendes? Lo que hace falta para casarse es saber perdonar Porque cuando todo eso está roto, se acabó, mija Así que piénsalo bien No vayas a meter la pata como lo hizo Pepita, ¿eh? Porque tú sabes una cosa, cuando el mandado está hecho Mira, yo dudo mucho que mi hija se vaya a vestir de novia Así que dura ahí, ya lo sabes No aflojes, carnicita Dura ahí No, sí, tranquila, tranquila, doña Pepe Mire, por eso no se mortifique, no se preocupe por mí Yo dura, durísima, ¿oyó? Ahí, dura de matar, es que me llaman a mí ¿Qué fue? ¿Qué le pasó? ¿Está bien? ¿Se me lo paga? Ya, ya, por favor ¿Ya? Sí Pues aguántame la mecha, mi china Porque ahora es que a este Kim le queda muchísimo guaguancó para hacer este rey No, ya vengas, te voy Oye, es más Cuando seas mi mujer Mejor dicho, mi señora Porque esto por donde yo lo mire termina con velo y corona ¿Claro que sí? ¿Ah, sí? ¿Así que tú esperas casarte conmigo sin que mi opinión cuente? ¿Por qué no? Claro que sí Si yo lo único que he hecho aquí es tomar en cuenta tu opinión ¿Y cómo es eso? Porque que yo sepa, yo no he dicho nada Quizás tú no Pero ese par de chinitos que tienes por ojos Hace rato se les fue el yo-yo Y me echaron el cuento completito No, 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 no Tú más loco no puedes estar Doctora Valdiviero Señor Kim, ¿cómo estás? Doctor, doctor, me estoy detrimiendo este... Cándida, ¿cómo estás? Caramba, doctor Rasecri Doctora ¿No me di cuenta que estaba aquí? ¿No? No Ni yo tampoco Doctor Benzegre Dígame, doctora El señor es... Tranquila, tranquila, mi china, que yo me sé presentar solo ¿Encantado? King Huahuancó Que aparte de ser músico, poeta y loco Seré el futuro esposo de su colega La chica Y aunque esas burujas malagradecidas que son las mujeres Digan lo contrario, ¿por qué es eso? Nosotros nos pasamos de ser sus cohetos Dígalo ahí ¿O no? No, 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 no Corrección Esa es todavía una posición privilegiada No, por supuesto que sí Bueno, ahí está mi amigo Mi hermanazo del alma El compinche, pues Como dice el caballero acá Bueno, ahí está El hombre se enamoró como el propio Pánfilo ¿Tú me estás entendiendo? Fiel a la letra Ah, bueno El hombre se enamoró tanto, socio Pero tanto, tanto, tanto Que aceptó que la buruja de la que él estaba enamorada Estuviera con dos ¿Qué te parece eso, socio? O sea, permitirte ser un cornudo ¿Qué tal? No, bien lejos Mantequilla Compadre Escúchenme bien Lo que le voy a decir Porque no, no lo voy a repetir Por vergüenza y dignidad que llaman Perro Ya, eso huele a confesión personal, socio Así mismo es Ni más ni menos Eso que usted me está contando Fue lo mismito que me hicieron a mí La bruja, la bruja esa Porque es una bruja A la que le entregué mi amor Estaba jugando doble play Tenía a otro Y me tenía a mí Bateando para la zurda Para la derecha a la vez Doble play Doble play Sin chalequeo a algún, hermano De verdad Lo compadezco, ¿yo? Porque eso debe doler en la madre No, la madre La, la, la La madre Es la que le saco yo Todos los días Al tombo ese desgraciado Que me la quitó Perro Tombo Oye, que casualidad, Tena Mi hermano Yo del alma también es un tombo Sí, tombo ¿Cómo que? Tombo, tombo Policía Bueno, vale, con todos los pintores Bien, bueno, bien hecho Que esa jeva le hizo lo que le hizo No, vale, no digas eso, pana Ese es tremendo personaje Más deja que lo conozca Porque lo vas a conocer De que lo vas a conocer Lo vas a conocer Ya tú, vale ¿Qué va? ¿Qué va? Paso, paso, paso Yo no quiero nada con bruja Ni con policía Cero, cero Bien lejos, bien lejos Dame, chico Dame, chico Yo quiero, dame No, pero dame Creo que Que me voy a morir Si no hacemos el amor hoy Yo también Tú sabes Yo no pensé que esto fuera así de fuerte Pero Me gustaría saber Qué vamos a hacer Bueno Haremos lo Lo que nos diga el corazón Encantado Ismael Bensecki Médico Psiquiatra Doctor Dígame Tenemos que irnos Nos están esperando en la reunión No, por supuesto, candida Doctora Doctor Caballero Hasta luego, doctora Maneiro Hasta luego Chao Chao Bueno, ¿quién? A mí también me está Llamando el deber Qué lástima ¿Quién fuera tu deber Para llamarte cada cinco segundos? Lo sigas, por favor Está bien, está bien Te voy a dejar ir Pero eso sí Que conste que lo hago Porque sé que mis doces de humor Hicieron efecto en ti Y no me digas que no Porque tú sabes Que esos chinitos Que tienes por ojos Me cuentan todos tus secretos Los de aquí Y los de aquí ¿Tú cómo que eres De los que no cambian nunca, no? No Bueno Si tú Después Que hagas tu guardia Pasas por la habitación de mami A lo mejor yo hago sacrificio Está bien Está bien Yo antes de irme Paso por allá Permiso Que qué pienso De la situación con Ulises Bueno, que La verdad es que a mí me extraña Que siendo la abogada Que tú eres No hayas arreglado tu situación Es que yo no era Ni el abogado Ni la mujer Ni nada, Gonzalo Yo no era nada Estoy empezando a reconocerme Bueno, discúlpame No quería hablarte De esos momentos Por Dios Pero por qué disculpas Si más bien de eso se trata De hablar abiertamente De quién soy Una alcohólica Y reconocerlo Es parte de mi curación Pues sí Y también arreglar Tu situación Lo es, no? Sí, sí Estás en todo tu derecho Sí, ¿verdad? No te digo yo que La otra noche Me reía sola Porque pensaba Bueno Ahora que puedo pensar Pensaba que es prácticamente Un chiste, chico Que mi ex esposo Viva con su nueva mujer En una casa Que también es mía Sí Que además te dé dinero Como si él estuviera Dándote una pensión Como si fuera un favor Es que me parece Una situación realmente Tan desagradable Entonces me vas a ayudar A buscar que nos haga La división de bienes Te traje la tarjeta Del hombre índica Sí Toma Pero si este niño Estudió con nosotros Sí, sí Chico Y él no era Que iba a ser penalista Sí, pero resultó Siendo el mejor Divorciador de este país Sí Pero una cosa Él solo defiende El bando de las féminas Ah, caramba Sí Todos los hombres De este país Le tienen terror Porque no hay mujer Que no gane un caso Ay, Dios mío Gonzalo Gracias Gracias Yo sé que estás Tomando partido Gonzalo No olvido No olvido Que tú tienes En alta estima, Ulises Pero mi amiga Siempre fuiste tú Además Tengo que reconocer Que estás preciosa Estás siendo otra vez La mujer fuerte Que yo conocí Llena Llena Bendigo el día En que Recuperé tu amistad ¿Qué pasó, Vale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te vas a ir así Tan rápido? No, bueno Esto lo expliqué Es socio Lo que pasa es que yo soy médico Y bueno Esta noche Esta noche Tengo guardia Tú me entiendes, ¿verdad? Bueno, un despecho Un despecho Pero el deber es el deber Llena Bueno, hermanazo No se preocupe Que de todas maneras Nos volvemos a encontrar Aquí mismo Con el limbo barba En otro momento Pero seguro Así que venga esa mano ahí Y más nada Que esta amistad No se quede así Que se hinche para adelante Bueno, ¿qué hay, socio? Anótalo, compadre A ver, anótalo Ey, ey, ey Quien me nombra No me miente Quien me nombra No me miente Eso, usa la mente Para que no te la mente Bueno, pana Sírveme unos dobles O triple Como dice el compadre Ok Pero qué mareíto tan raro, chica Ojalá que ese cachito Que me comí No haya estado picha ¿Qué quiere ver la película? ¡Me encantó, Pepita! ¡Venga, claro! ¿Te quedas aturdida? ¡Ahí va muy bella! ¡Bella! ¡Me encantó! ¡Me fascina! ¡Ah, no! ¿Qué película más aburrida, por favor? ¿Querás así? Si tú ni la viste, Pepita Anda, toma La próxima vez Ves una película así No, esa de comiquitas Y esa es porquería Una película de acción Así, full explosión ¿Tú sabes? Esa de Jackie Chan Uf, y va, va Esa va, esa va, chamo Sí, cuando tú quieras Y bueno, familia Hasta aquí nos trajo el río, ¿no? ¿No te quedas a comer, mijo? No, no, señora Yo tengo que madrugar mañana Y más bien me voy a descansar Hasta mañana, doña Pepa Yo no me voy a acompañar a usted afuera ¿Y eso? No Bueno, hasta el jardín Mamá, ¿qué tiene? Mi hijita Bueno, bueno, si es problema Nos despedimos acá No, es problema Camina Camina Yo tengo hambre ¿Tiene hambre, mi niña? Bueno, le voy a preparar una arepita con queso bien rica Vamos Vamos ¿Tiene miedo bien? No Nada Sí Estoy aterrorizada Y triste Posiblemente mañana me quiten el seno Ay, mi seno grandote Con los que te di de mamar Los que le gustaban tanto a tu padre Que aunque no tengan la lozanía y la belleza de la juventud El sentirme mutilada Duele ¿Sabes? Duele Bueno Seguramente es que Que ya voy de retirada por la vida Bueno Me queda criar tus nietos Ey, 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 ey Ey, ey Es retirada ni que nada, vieja No, no, no Si todavía te quedan como Tres maridos por ahí que pescar, viejita No, 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 no Nada de eso, vieja Nada de eso Además ¿Para qué existe la cirugía estética? Si te van a vestir para un seno, bueno Te ponemos un implante Y te acomodamos el otro ¿Sí? ¿Quién te aguanta a ti con la pechuga Más bella del planeta Tierra, vieja? Sí Ay, mi amor Si me van a hacer la estética Que me hagan bien, pero bien Todo Todo lo demás, digo Porque ¿Qué hago yo con el tren de la entera perfecta Y lo demás descontinuado? Usted pide lo que usted quiera, mi reina Porque para eso su nena no tiene mucho billete ¿Oye? Nenote No, veníte Escúchame Si pasara algo Si Si pasa algo, porque puede pasar Si yo me muero Quiero que sepas que he sido muy feliz siendo tu madre Que tú eres el mejor del mundo Y que Y que yo te amo No, mi viejita No, 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 mi viejita No, no, no A usted no le va a pasar nada Usted va a vivir muchos años para mí Va a vivir muchos años para usted misma Y no le va a pasar nada Porque yo no voy a permitir Porque a mí no me da la gana Y punto Ni yo tampoco, Trina Vaya, vaya Mira quién llegó aquí Mi futura novia Y la china más hermosa del planeta Tierra Mami Yo quiero tener un novio así como Pepita Sí, mi amor ¿Y por qué quieres tú tener novio, Pichurrita? Bueno, porque los novios se dan besitos Y se la pasan todo el tiempo secreteando Hablando así bajito Y bueno, entonces después se vuelven Se ríen Se vuelven a besar Y entonces me gusta eso Y por eso quiero tener novio como Pepita Secreticos a mí, Pepita Lunar Me vas a enseñar tú a mí cómo se hacen los hijos Oh, madre raca ¿De qué cargol, Lorenzo? Con cuidado, con cuidado Mira Sí ¿Tú quieres que te diga una cosa? Dígame, sí, dígame No Nada que ver Yo no sé Esa Esa Gente que dice que los tragos son para Para Aliviar el dolor Porque no 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 Son para Para ponerle más acento así al dolor Y sobre todo que el otro día Uno se siente muy mal, jovencito Sí Yo Voy a preguntarle a mi mamá ¿Cómo? ¿Cómo es eso de meterse al alcohólico? Porque a mí si no me Me mata Me deja agónico Y yo Yo lo que tengo yana de llorar Sí Eso sí Ese es el problema de los tragos Que la gente que toma mucho Se pone llorona Bueno Dicen que se desahogan Pero bueno Porque entonces eso es lo que voy a hacer Porque yo Yo quiero sacarme ese dolor Así de adentro Que me Que me está reventando Mi pecho Si yo no No me saco eso No Yo mañana No amanezco No No piensen en eso No piensen en eso Yo no sé, chicos ¿Cuál ha sido el empeño Tuyo y traeme para acá? A este sitio Cuando yo te dije Que yo estaba bien cansado Pero tú Pa' terror Los sordos Pero Pero bueno Camarita Rebuto Tengo prudencia Mira, camarita ¿Tú crees que Una dirección ministerial Es un cargo como Para estar metido En una oficina Todo el tiempo Trabajando, trabajando No señor Uno debe hacer vida social Relaciones públicas Pues Fierro Aquí ya que está Ya no es Ya que yo La misma Que medio vista y calza Ay, pero que sorpreso Oda, mi jefecito Usted aquí con el camarita Fierro Bueno Haciendo relaciones públicas Como dice Fierro Claro Eso me encanta Digo, todo lo que tenga que ver Con relaciones Sociales, culturales Etcétera, etcétera, etcétera Sobre todo aquí en mi bar De feria Ah, tú frecuentas Este bar mucho Sí, sí Yo aquí conozco a todo el mundo ¿Sí? Ay, ¿será que como que Me voy a poder sentar con usted? No, claro que sí No faltaba más Compañera Guaramato Véngase por aquí Bueno, si es que Al doctor no le importa, ¿no? No, ¿cómo me me importaba Fierro si ella es mi secretaria? Usted es bienvenida Ay, gracias Jefecito Usted siempre es bienvenida Claro Bienvenida Entonces ¿Será que brindamos? Perfecto Perfecto, sí Pero iremos Eiten Tráenos ahí una charpañita La gracia entonces Gina, pero es que tu hijo es terrible Anda regando por todo el hospital Que yo soy su novia Suéltame, pues Ya, chica Quédate tranquila Que una agarradita de mano a una mamá No seas muy lindrosa Ni que te estuviese agarrando otra cosa No, no sea falta de respeto Suéltame, pues Trina, dile algo No, hombre Es inútil, mi amor Ya le dio un ataque de agarradera Y hasta que no te dejes agarrar No se va a quedar tranquilo Así que yo que tú Si no te quieres pasar toda la noche Déjame, suéltame Déjate agarrar Te lo pide esta enferma En su lecho de hospital Ah, ¿te estás dando cuenta? Te lo pide una pobre enferma En su cama de hospital Déjate agarrar la mano Porque si no te voy a dar un... Atrévete Está bien Ay, pero qué rico Ay, qué rico Si hasta la temperatura La tiene sabrosa esta mujer Tú eres así calentita por todas partes ¿Y entonces? Ah, mira, mira, mira Mira cómo nos vemos Bellos Estaban perfectos Para una portada de hola ¿Tú te imaginas Unos carrecitos Aquí entre nosotros dos? Tienen que ser bellos Entre este color canera Y esta chinura Bellos como su madre Buenas Noches ¿A dónde crees que vas tú? Pero bueno, mamá ¿Qué es eso? Chica, me asustaste Ah, sí Entonces tú pensaste Que la imbécil de tu mamá Se iba a comer el cuento completico ¿Verdad? Pues no, Pepita Te dije que no Tú no te vuelves a acostar Con ese muchacho A menos que te cases, mija Mira, mamá Está bien ¿Tú sabes qué? Te vamos a hablar Clarito y raspadito Tú no vas a poder impedir Que yo haga el amor Con mi novio Primero Porque yo estoy muy enamorada De Luis Ángel Y segundo Porque yo soy mayor de edad Y debo Y puedo tomar Mis propios riesgos Mira, Carricita Respeta, ¿oíste? Porque en esta casa La que impone las reglas Soy yo ¿Ah, sí? Tienes razón Esta es tu casa Y como a ti te da la gana De imponer tus propias reglas Pues Entonces la que se va Soy yo, chica No, 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 no Amén. ¡Ay, Pepita! ¡Ay, no, 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 feora, feora! ¡Ay, no, ay, no! No, 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 no tengo ganas de pelear contigo, no tengo fuerza. No pelees. No me toques. Déjame solamente estar aquí. A tu hijo. No, 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 no. Mi Raúl, por favor. Déjame... Déjame arrollarte. Hablarte despacito. Hacerte cariñito. Solamente acompañarte. Déjame... ayudarte a que se cure ese dolor que tienes por dentro. Quiero que amanezcas. Y que amanezcas bien. ¿Por qué? Porque te amo. Mi amor. Mi amor, te amo. Mi sentido, mi alegría. Si por esa muchachita yo aprendí a salir pa'lante. ¿A dónde estás, mi amor? ¿Para dónde cogiste si esta es tu casa? ¿Cómo se me ocurrió a mí votarla así? Ay, no, Dios mío. Yo siempre le he dicho a ella que todo se lo perdonaría. No puede haberse ido. No puede haberse ido, Pepita. Eh, ¿cómo así? ¿Ida...? ¿Ida? Ida. No pienso regresar a menos que decido en tenerme un poquito más de respeto. Bueno, Linda. Y si fue nosotros, que le faltamos a ellos. Pero bueno, Luis Angelí entonces, chico. Y nuestro amor y lo que sentimos, ¿eh? No sé, sí. Pero también pienso en... en la pobre señora Peppa. Bueno, está bien. Esté bien. ¿Y tú sabes qué, Luis Angelí? Que resulta que yo me estoy enfrentando todo el mundo por ti y por nuestro amor, ¿entiendes? Entonces no me parece justo que me haga sentir como un paleto. ¿O tú qué crees? ¿Tú crees que yo no sé que me porté como... como una estúpida con mi mamá? ¿Quieres que volvamos? No. No, señor. Porque yo dije que me iba. Y eso significa que me voy para siempre, ¿entiendes? Venga, venga, ya, ya. No me rechazas, Luis Raúl. Yo primera vez que me siento así. Yo pensé que el amor siempre se manejaba con la cabeza. Y no sabía que el amor te podía manejar a ti. Mi amor, yo no te estoy pidiendo que me quiera, sino que simplemente no me apartes de tu lado. Tú mejor que nadie sabes. El dolor que se siente cuando no te corresponde. Raúl. No me hagas pasar por lo que tú estás pasando, por favor. No me hagas sentir lo que tú estás sintiendo. Ni este amor me va a volver loca. Mi amor, por favor. No me hagas sentirlo. No me rechazas, Luis. Háblame de este infierno. Dame una razón para vivir. Mañana nos espera un día muy duro a todos Mañana te espero tempranito, mi chino, precioso Sí Y seguro ¿Y usted, señora? Se me relaja Y trate de descansar, todo va a salir bien Eres un ángel, mi amor Un ángel que necesita de toda tu fe Para que salgamos bien de él Gracias, que descanses Gracias, mi amor No sabes, mañana tempranito Está bien, está bien Tú también deberías descansar Buenas noches Yo también me voy ¿Sí? Que descansen, buenas noches Buenas noches Viene acá ¿Te gusta de verdad? Me encanta, mamá Me encanta muchísimo Es que yo la veo así tan Tan timidita Tan Tan formalita Que lo que provoca es echarla a perder Pero sí, pero A puro amor A puro amor Muchacho Grandote y manuco De verdad Me encantaría que fuera mi nuera Dilo uno No me dejes morirme, Raúl Por favor Pero bueno Esto Esto Es muy peligroso Si tú fueras otra Si tú Si tú no fueras quien Quien eres Y Tú Si tú no estuvieras en esa situación Tú sabes muy bien quién eres No Yo solamente sé que soy para ti Mi Raúl Yo me he negado Yo he tratado de luchar contra esto Te lo juro Mi amor, pero Pero ya no puedo Te lo juro que ya no puedo Mi Raúl Puedes hacer lo que te dé la gana conmigo Después de esta noche Puedes hacer todo lo que tú quieras Pero solamente Me importa este momento Lo que estoy sintiendo ahora Mi vida Mi vida en este instante Así 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 Sigue más bien, por favor No me voy a rechazar No me voy a rechazar Me voy a rechazar Me voy a rechazar Después de esta noche Mi amor Quiero vivir esto Quiero tener el mejor recuerdo de mi vida Dame el mejor recuerdo de mi vida Bueno, doctora, no sé Yo creo que el tipo este como que está... Bueno, yo no sé, usted corrígame, ¿no? Si me equivoco, pero... Yo creo que el King Huabancó como que está pendiente Por encima con usted, ¿sabe? ¿De verdad le pareció? Instructor Mucho, discípula, mucho, mucho, de verdad Y bueno, usted corrígame si me equivoco No sé qué decirle Pero ya que lo trae a colación ¿Qué le pareció a usted el King? ¿A mí? Bueno, a mí me parece que... Bueno, ¿qué importa lo que me parezca a mí, doctora? Aquí lo que importa es lo que le parezca a usted Porque a fin le cuesta a usted ¿A quién le va a echar la caballería? A mí no Bueno, ¿y entonces, doctor? ¿Le gusta o no le gusta el salsero? Respóndeme, pues Tío, ¿por qué será que uno Tiene que pasarte de botella primero o más? Fíjate que no miento, venga Uno Dos Y tres En este caso son de champaña Son de champaña Y para ponerse uno así sabrosón Y para ponerse uno así sabrosura ¿A alguno de ustedes sabe por qué? Bueno, porque el alcohol sirve para eso, pues Para mantenerse a los altos panes Y para vacilarse en una sabrosura Como para tomar los secos Ajá, ajá Bueno, mire jefe Entonces yo Mire, por el cariño que le tengo Más el que le agregue la champaña Mire, yo cumplo con el deber de recordarle Que mire, es tarde Mañana es día de trabajo Así que vámonos Pues Matías Tú no te das cuenta Que él está alegre chico Y lo que quiere es tomar Es tu champaña Más alegre que nunca Matías Más alegre que nunca Y feliz y contento Pues mire, nada de eso Ahí viene el cuentón Así que vámonos Firmando y atlancando Vámonos Ajá, gracias Matías Este es mi cuenta La de todo el local Es la suya jefe ¿Seguro? Sí, firme ahí Bueno chico, no Con un cuentón así Yo estoy seguro Pago Seis meses El colegio de mis muchachos Y hasta el transporte Hasta el transporte Bueno, se asigna Que no hay campes ¿Verdad? Que bueno Que viva la vida Que viva la pepa Chao 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 hermano Chao No va a decir No va a decir nada O entonces me acojo Aquello que dice Que el que cae otorga No, no creo que haga falta Yo misma puedo darle mi opinión Y... Y sí Y... Ah, sí, ¿qué? Que sí Que... Que King es un hombre agradable Muy agradable Más bien Y mucho más divertido Eh... Es decir Eh... Bueno, no sé cómo decirlo Pero... Sí... Sí, Moncada Definitivamente King Huabancó Rompió todos mis esquemas Eh... Es más... Me gusta Me gusta muchísimo ese hombre No... Ese hombre me mata Es que yo nunca me había peleado así con mi mamá Y bueno, no te voy a negar Claro que hemos tenido encontronazos, ¿sí? Porque las dos tenemos un carácter muy fuerte Tú sabes que somos contestonas y todo lo demás Pero así nunca Es verdad Fíjate que si tú no me dices yo no me doy cuenta Ay... Hazme el favor que ya mire que... Que me siento bien mal, no te burles No me estoy burlando de ti Yo simplemente quiero... Bueno, que no te sientas tan mal No, pero... Sabes, yo creo que se pasó Porque entonces se puso a decirme cosas que yo sé, ¿entiendes? Esa casa es de ella Y eso yo lo entiendo Pero que esa casa era de ella Que las leyes las ponía ella Que ella mandaba Y yo no valgo nada Entonces eso vas a sentir mal, ¿o no? Me imagino y... Y te entiendo Ahora no sé qué voy a hacer Bueno, mira, yo... Yo creo... Que tú... No estás en condición Ni de decidir Ni de tomar, bueno Ninguna alternativa importante Así que... Te recomiendo que te relajes Que te dejes consentir un ratico por mí ¿Sí? Y bueno... Que mañana ya veremos Mi papá ya se quedó en el otro asilo Así que... De pronto la almohada te da un buen consejo esta noche ¿La almohada? Ajá Bueno, pues no sé por qué Porque con todo lo que me ha pasado me imagino que voy a tener hasta insomnio Ya, y... ¿Quién habló de dormir? ¿De verdad? No te va a hacer falta ¿De verdad? No te va a hacer falta Fue tu primera vez Fue tu primera vez ¿Verdad? Sí, fue tu primera vez Pero no te molestes Todo lo contrario El haber sido tu primera mujer Me hace sentir La mujer más bella y más limpia del mundo Fue como un regalo De eso se trata el verdadero amor, ¿no? De dar sin recibir Nada cambia Ya, Fedora, ya, ya Cállate, cállate, por favor Tan mal te hizo sentir que yo te hayas hecho hombre Tan malo es Raúl No No En otras circunstancias Hubiera sido un milagro Pero en este caso es un Tistísimo milagro Y si es verdad, tú Me hiciste hombre, pero El más culpable de los hombres Obvio esa parte Por favor Porque te lo hice con todo el amor Que hay dentro de mí No Ni eso no es excusa, Fedora Vete, vete 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 Y no regreses Más nunca, por favor Vete No 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 Casa de taco perucho que su marido ha adorado Pero un amor del recuerdo al presente ha regresado Viva la pena, que viva, viva la pena Son tres mujeres tempranas y que se sepan Viva la pena